La Comisión Nacional de Emergencias extendió la alerta verde al Pacífico Sur de nuestro país debido al paso de la Onda Tropical 3 y 4 por el territorio nacional, este martes y mañana miércoles. Adicionalmente hemos establecido comunicación con el Instituto Meteorológico Nacional para lo que es la actualización de la información del tránsito de la Onda Tropical número 3 el día de hoy, la cual va a estar provocando lluvias intensas en lo que es el Pacífico Central y Sur para horas de la tarde y primeras horas de la noche y aunado a esto lo que es el tránsito de la Onda Tropical número 4 el día de mañana que nos va a provocar además lluvias en todo el Pacífico Norte, algunos sectores del Valle Central, lo que ha hecho que la Comisión Nacional de Emergencias haga una actualización de las alertas vigentes, se mantiene el estado de alerta verde para el Valle Central de nuestro país, pero se activan alertas en el Pacífico Central y Sur. El llamado de atención para los habitantes de toda la región en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones. Para que podamos estar atentos a los eventos que puedan generarse por las lluvias tanto el día de hoy como el día de mañana, tomando en consideración que tenemos suelos saturados y esto podría provocar que los cauces de ríos o de quebradas puedan crecer de manera más rápida ante la presencia de lluvias o que taludes, padrones como les llamamos popularmente, puedan eventualmente desestabilizarse producto de la saturación de los ríos. De ahí la recomendación hacia la población, hacia las poblaciones que puedan estar cercanas a cauces de ríos y quebradas, que puedan crecer de manera repetida producto de las lluvias o cerca de taludes que puedan eventualmente desestabilizarse producto de la saturación de los suelos. Seguirle recomendaciones tanto de las instituciones de primera respuesta como de los comités municipales de emergencia que en primera instancia lo que buscan es salvaguardar la integridad física de las personas. Los comités municipales de emergencia en todo el sur de Costa Rica se encuentran atentos debido al paso de estos dos fenómenos que aumentarán las lluvias en este sector.